¡Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor! Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo a ti, te pido que tú lo aceptes. Oh mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Toma la vida que el Señor me dio, eres un ángel que bajó. Y estaba solo esperándote, para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te quiero. Oh mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Oh mi vida, te quiero yo. Toma la vida que el Señor me dio, eres un ángel que bajó. Yo estaba solo esperándote, para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te quiero. Oh mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Todo para mí.